Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Somos Gonzalo y Agustina y hoy nos encontramos en San Martín de los Andes. En este video les vamos a mostrar cómo es esta ciudad patagónica argentina imperdible y uno de los lugares más turísticos del país. No se pierdan esta aventura. Pero antes de arrancar les pedimos por favor que no se olviden de suscribirse al canal, activen la campanita y pónganle like. Ahora sí, arranquemos. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bueno, nosotros aquí estamos. Agustina, como siempre, conductora designada. La mejor. Como corresponde, miren, este es nuestro auto de renta de Roda Tour. Les dejamos aquí en Instagram por si los quieren contratar. Y esta es la ruta 40. Salimos temprano de Bariloche, hace 20 minutos alrededor. Nos faltan 3 horas para llegar a San Martín de los Andes. Y mientras tanto vamos recorriendo esta ruta, la ruta 40, la que cruza toda la Argentina. Y estamos en el sector del camino o la ruta de los Siete Lagos, que también te lo venden aquí como una excursión. Paisaje inolvidable mientras vamos a uno de los sitios más hermosos de Argentina. Seguimos camino. Miren, falta una hora para llegar a San Martín de los Andes. Estamos ya en el mes de noviembre y hay mucha cantidad de nieve en esta zona. No solamente en los picos de allá, sino aquí, en el trayecto de la ruta 40, que, atención con este dato, cierra de 20 a 8. De 8 de la noche a 8 de la mañana esto está cerrado, así que tenganlo en cuenta cuando quieran hacer esta visita. Cuidado de la ruta. Increíble. Apareció como si nada, ¿no? Sí. Apareció como si nada de un momento a otro. Tengan cuidado porque es una zona de animales. Se te pueden cruzar desde vacas, terneritos, hasta ciervos incluso. Así que vayan con muchísima precaución y cuidado. E intenten no desviarse demasiado de lo que es la ruta, más allá de que el paisaje sea hermoso. Porque de un segundo a otro se te cruzan. Ahora sí, amigos. Tres horas y media después de salir de Bariloche. Tenemos la primera vista de San Martín de los Andes. Uno de los lugares más reconocidos, más turísticos y más lindos de Argentina. Con el lago Lácar a sus pies. Vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué tal? Acá estamos. Acabamos de dejar nuestro auto aquí de Roda Tour. Miren, es lo primero que estamos viendo de San Martín de los Andes. Nuestras primeras impresiones, nuestro primer todo de este lugar. Que parece sacado de un cuento de hadas. Una onda muchísimo más natural que Bariloche. Aquí está nuestra conductora que después de dar tantas vueltas quedó un tanto cansada. ¿Cómo estás? Hola. Muerta. Encima se nos cruzó la vaca. Sí, vacas, ovejas. Ovejas. De todo, de todo. Sí, hay que ir despacio. Sí, o sea. Hay que ir muy despacito. Sé que todavía no caminamos nada. Pero primeras, primerísimas impresiones de este lugar. ¿Qué onda? Me encanta. Es un cuentito de hadas. O sea, por lo que veo está todo como hecho con maderita. No sé, es un paraíso. Me encanta. En serio. Hay varias formas de llegar y de hecho hay mucha gente que decide hospedarse en este lugar. Pueden rentar un auto como hicimos nosotros. Sí. Y si no nos encontramos con muchas de estas, ¿no? Sí. Con traffic que te traen acá tipo tour. Lo que sí van parando por todos lados y tardás un montón en llegar. Yo siempre digo que si sabés manejar está buenísimo que alquilen un auto porque vienen a su ritmo y creo yo, después lo vamos a decir al final del video, que San Martín de los Andes es ideal para pasar el día. Sí, me parece que sí. Y mirá, hablando, amor, de pasar el día, estamos justo en la avenida San Martín y aquí tenemos un pequeño polito gastronómico, podríamos decir, ¿no? Está bueno porque suele ser mucho más barato que un restaurante, así que pueden comer algo con esta vista que es hermosa. Guau, guau, guau. Lo que es esto. Yo hacía muchísimo que no venía para acá y está como cada vez más lindo. Miren lo que es una locura. Es una locura estar acá y este es el food truck o los food trucks. En realidad porque son varios de los que hablaba y les contaba Agus. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí el Patagónico, una super milanesa para dos personas. Tenemos que estar hablando de siete mil pesos y si no, una bondiolita patagónica a cinco mil pesos en este food truck número siete. Agus se está preparando mucho contenido allí para Instagram. Les dejo acá en Instagram de ella para que la sigan. Acá nos encontramos también hamburguesas, por ejemplo, a dos mil cien, dos mil ochocientos o tres mil cuatrocientos, una más completa. Si no, lomitos a cuatro mil cuatrocientos o cuatro mil novecientos pesos y distintas promociones como milanesa de carne, más papas, más una latita de gaseosa a cuatro mil cuatrocientos pesos. Es una zona accesible. Está la de los food trucks frente al lago Lacar. Aquí tenemos alguna de las referencias de sitios a los que vamos a estar yendo. Hay un mirador al sol a un kilómetro y medio centro cívico a quinientos metros hacia allí por lo que sería la avenida principal. Y si no, otro mirador a dos kilómetros y medio. Miren qué lindo esto. Muy, muy, muy bonito. La gente descansando frente a este lago, frente a esta vista y nosotros también, descansando un poquito luego de lo que ha sido una travesía de más de tres horas y media desde Bariloche. Sepan que aquí, claro, se pueden hospedar. Es un lugar espectacular para pasar un par de noches. Ya Martín de los Andes, sin lugar a dudas, uno de los lugares más perfectos y hermosos de Argentina. Estoy prestándole atención y me encanta cómo están señalizadas aquí las calles, todo a tono alpino, los edificios y también los bancos, el puerto y el cartel de San Martín de los Andes. Esto es lo que estamos viendo hoy, un día jueves. Hay mucha gente porque aquí siempre hay gente, pero los fines de semana explota y antes de seguir recorriendo, vamos a buscar algún lugar para comer y mostrarles cuánto cuesta. Este va a ser nuestro lugar para venir a almorzar. Vamos a entrar a ver qué tal. Dicen que están muy buenos los platos. Encontramos un lugar para comer súper económico. Se llama Vieja Deli, no es chivo, sino vinimos nosotros. Y aparte miren la vista que tiene al lago Lácar, es impresionante. Nos dijeron, y también por lo que vimos, que las porciones son muy abundantes. Ahora les vamos a estar mostrando lo que nos pedimos y cuánto nos salió. Bueno amigos, llegó la entrada. Miren lo que es este plato gigante de papas con cheddar. Te digo que son para mínimo tres personas, lo que es. Obviamente no dejemos de ver la vista. Este fuentón gigante sale 3.900 pesos. Acá les voy a dejar cuánto sale en dólares, pero realmente tiene una pinta espectacular. Amiguitos, bueno, acaba de llegar este plato principal. Una milanesa napolitana que es para compartir, que viene con puré. Es muy grande, es gigante. Ella está muy contenta y yo también. Este lugar es fantástico y vuelvo a repetirme en la vista que tiene. Es muy, pero muy bonito. Con una deco acá también muy copada. No es colaboración, pero vale la pena y está muy bien ubicado. Miren qué lindo este restaurante. Es súper bonito. Tiene todo como una enredadora arriba con la vista al lago. Es súper grande y como les mostramos, los platos son todos comandantes. Miren el lugar que hay, o sea, cualquier vista es súper bonito. Acá tienen toda la parte de vinos y esta es la salida. Realmente te atienden súper bien, es súper lindo. Acá tienen un cartel de la Ruta 40 que es por la que vinimos. Y también pueden venir a merendar. Estos son los postres. Miren este cheesecake. No, no, no. Este brownie es muy rico. Tienen lemon pie, chocotorta, pídanla. Y estos alfajores de maricena bien típico argentino que la rompe. Y esto, mirá, lo trajeron recién. Es un croissant. Tiene una pastelería. Si vienen a San Martín de los Andes no se pueden perder este lugar. Bueno, terminamos de comer panza llena, corazón contento. Gastamos 11.800 pesos. Por acá les dejamos cuánto sale en dólares. Realmente está muy bueno este lugar. La comida fue excelente. Y estamos súper llenos. Se levantó un viento tremendo. Porque estamos a orillas del lago Lácar. Y tiene un dato muy interesante. Porque este lago desemboca en el Pacífico. San Martín de los Andes, además de tener unas vistas hermosas. Que también pueden alquilar un barquito y hacer alguna excursión. Tiene miradores y un montón en las laderas. Así que pueden ir a pasar un rato ahí. Y también en este lago la gente en verano se mete. De hecho por ahí están como las bolas. Hasta donde te dejan pasar. Yo mientras tanto sigo flasheando. Miren lo que es este paisaje. Y este es el edificio. Atentí, préstenle atención a la naviera. Yagus está detenida en un lugar que nos interesa. Porque estamos hablando siempre que hablamos de plata y de precios. Es importante. Sí, como les comentaba. Se pueden tomar una lanchita para conocer. Tenés salidas diarias desde San Martín de los Andes. Y si no, desde aquí la quinta sale 17.000 pesos. Y si no, tenés una excursión aquí la quinta. Que sale los lunes, miércoles y viernes. Y sale desde este puerto a las 11 y media. Y si no, tenés esta otra excursión. Que sale los martes, jueves y domingos. Y sale desde este puerto. Che, recopado esto. Miren, es una parada de colectivo. Pero tiene energía renovable. Paneles solares, Patagonia sustentable. Y está todo muy bien cuidado, ¿no? Incluso la calle, aquí los adoquines. Está todo bien, bien, bien turístico, bien cuidado. Y el pastito y los árboles están todos cortaditos. O sea, está realmente muy bien cuidado todo San Martín de los Andes. Y como dijo Gonza, las calles están muy bien. Cosa que en Bariloche está todo roto. Y hay que tener cuidado con el auto. Saben que recién Agus les hablaba de los distintos miradores que hay en las laderas que rodean San Martín de los Andes. Ahora mismo vamos a ir a uno de esos miradores para mostrarles de qué se trata. Para que vean cuáles son las vistas que se pueden tener desde allí arriba de esta hermosa ciudad. Recién estábamos allí. Acabamos de cruzar y estamos en esta especie de puentecito yendo al mirador Pandurrias. Uno de los mejores. Hay dos. Nosotros vamos a ir a ese por una cuestión de tiempos. Sepan que si vienen en invierno también, claro, que pueden esquiar. Hay un cerro muy famoso, muy popular, que tiene muchísimas pistas de esquí. Que se llama Cerro Chapelco. ¿O Chapelco? Chapelco. Chapelco, ¿no? Sin el acento. Y nosotros ahora, miren, vamos a ingresar por aquí. Y vamos a empezar a meternos hacia arriba para poder tener una muy linda visual de San Martín de los Andes. Pensar que acá vive gente, me huele a la cabeza. Porque nosotros estamos acostumbrados a una vida realmente compleja en lo que es una ciudad. Pero miren, tienen hasta plazoletas. Cosas muy, pero muy bonitas. Y difíciles de imaginar si uno vive inmerso en la locura de una gran ciudad como es Buenos Aires. También existe otra cosa como la que les estamos mostrando ahora. Bueno, aquí ya recibimos información. Este es el mirador que yo les digo, Bandurria, son 3 kilómetros y medio, una hora de vida, una hora de vuelta. Y luego tienen otro que tienen distintas dificultades, como por ejemplo esta senda de miradores. Nosotros vamos a buscar algo intermedio que se llama mirador el árbol. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí tenemos que no se puede ingresar con mascotas. Menos mal que no la trajimos a Janita. Menos mal que no la trajimos, ¿es verdad? Espero que esté bien por acá esto, ¿eh? Sí, creemos que sí. Una recomendación, si tienen, les recomiendo que vengan con zapatillas de trekking. Si van a Bariloche, Villa Langosturi, San Martín de los Andes. Porque miren cómo es el terreno, bastante rocoso. Y por suerte no nevó ni llovió y se puede transitar y estamos secos. Es importante. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos por acá. Nos aventuramos. Nos aventuramos. Llevamos caminando alrededor de 10 minutos. Vamos a ver con qué nos encontramos. Sepan que en breve vamos a estar yendo al centro para mostrarles mucho más de la ciudad. Porque no han visto todavía suficiente. Pero ya desde esta altura se puede apreciar muy linda una vista de San Martín de los Andes. Verán allí el lago, parte de la ciudad, del puerto. Vamos a seguir un poco más a ver con qué nos encontramos. Aquí está Gus esperándome. ¿Qué onda? ¿Cómo viene esta aventura? Parece otro. Otro mundo acá adentro. Sí, es otra cosa. Es otra cosa. Sí, una paz. Sí, bueno. Y popó también. Sí, hay animales sueltos porque vimos bastante popó por todos lados. Pero bueno, sigamos. Les tiro un dato. Y luego vamos al centro de la ciudad. Llegamos. ¿Llegamos? Mirador el árbol. Como les dije, bueno, hay un árbol claro. Se escucha el lago y linda, muy linda la vista aquí de la ciudad. Muy bonita vista aquí de esta ciudad de la provincia de Neuquén. Hasta recién estuvimos allí arriba. Ya bajamos. Estamos aquí en San Martín yendo para el centro. Miren lo que son las construcciones de carácter alpino. Y por otro lado, casas también de madera, pero sumamente antiguas. Y esta es la tranquilidad de aquí, faltando pocos minutos para las 4 de la tarde. Cuando ya los tours que vienen desde Bariloche comienzan a irse, quedan las personas que viven. Y quedan quienes se hospedan y pasan sus noches aquí. Miren, por ejemplo, aquel complejo Vientos Patagónico. Qué bonito se ve. Bueno, amigos, llegamos a una de las plazas de San Martín de los Andes. Miren qué linda que es. Se llama Plaza Centenarios. Esta es una pérgola Pioneros de las Rosas. Está todo súper cuidadito. Miren, ahí hay alguien haciendo un picnic. Miren lo que es este lugar. Acá tienen para sentarse. Allá tienen otros banquitos. Les quería decir algo. San Martín de los Andes tiene 45.000 habitantes. Y a pocos metros de esta plaza se encuentra el centro que vamos a estar yendo. Y les vamos a estar mostrando absolutamente todo. Bienvenidos a la calle San Martín. Bienvenidos al centro de la ciudad. Miren, muchos, pero muchos locales y tiendas de montaña como esta que están viendo ustedes. Y que están viendo también Agus ahora con pesca, con camping, con accesorios náuticos. Y además de este tipo de locales, obviamente hay muchas casas de turismo que te ofrecen distintas excursiones para poder hacer aquí en la ciudad de San Martín de los Andes. Me acabo de dar cuenta que varios de los locales de ropa están cerrados porque suelen abrir de 9 a 1 de la tarde y recién abren a las 5 de la tarde. O sea, como que el horario de siesta lo respetan bastante. Miren qué bonito esto. Está como en todos los detalles. Esta es una Habana. Si vienen a Argentina, compren alfajores de esta casa que es espectacular. Todo con una estructura alpina y en todos los detalles. Y como hemos dicho ya varias veces a lo largo de este video, San Martín de los Andes está muy, pero muy bien cuidado. Seguimos caminando por el centro. Pueden rentar una bicicleta. En este lugar tienen para hacer absolutamente de todo. Allá hay una farmacia. Pero como les dije antes, todos estos locales están cerrados. Abren recién a la tarde. Y miren este. Calcos, chapas, imanes y llaveros. Una tienda de recuerditos. A ver, miren cómo es la fachada de este lugar. Es una locura. Tiene absolutamente de todo para que se lleven un recuerdito de acá. A ver, aquí hallamos otro negocio. Y esto sí que es muy típico aquí en San Martín de los Andes. Los duendes. Y estos efectos decorativos, como pueden ver. En donde las alternativas y opciones son varias. E incluso hay hasta mates para que se puedan llevar. Y esferas de nieve. La chica 5.200 y la grande 7.300 pesos. Estos son los precios que se manejan aquí. Qué flash. Hay tan poca gente hasta ahora, horario de la siesta. Que puedo estar caminando por la avenida principal de San Martín de los Andes. Una ciudad de casi 50.000 habitantes. Completamente tranquilo porque recién allá vienen los primeros autos. Y seguimos viendo el mismo panorama, ¿no? Negocios cerrados que van a estar abriendo recién dentro de una hora. En uno de los polos más turísticos que tiene la República Argentina. Eso creo que también vuelve a San Martín de los Andes un sitio muy copado y muy simpático. Porque conjuga todo pero también no deja de perder la tranquilidad que podemos hallar en el interior de la República Argentina. Seguimos viendo edificios, miren, todos guardan similitud, todos y más aún en esta zona. Y sí, sepan que San Martín de los Andes cuenta con transporte público. Ahí estamos viendo la línea 5 Ramalá, por ejemplo. Si venís al sur y más que nada a San Martín de los Andes, tenés que venir a probar el chocolate. Miren, este lugar se llama Mamusia. Es el primer chocolate de San Martín de los Andes. Miren qué lindo local. Allá tienen su local de helados. Vamos a ver si podemos ingresar. Miren, vamos a ver un poquito por acá. Vamos a espiar. Ahí tienen todos los chocolates. Y se entra por acá. Miren lo que es esta entrada. Súper linda. Es un jardín muy, muy bonito. Con los tulipanes. Ahí tiene como una cascadita. Y este es el lugar que no se pueden perder si vienen a San Martín de los Andes. Como toda ciudad grande tiene su banco y también su plaza principal. Estoy hablando de la plaza San Martín que cuenta con una feria de artesanos. Que por ahora está vacía. Hay solamente un puesto. Pero luego esto se llena más hacia la tarde y especialmente los fines de semana. Miren la tranquilidad que hay en este sitio. Por eso es elegida por muchos turistas. Porque vienen aquí, desconectan. Hay autos pero hay tranquilidad. No hay bullicio. No hay bocinas. No hay nada. Y por sobre todas las cosas. Miren aquí está todo muy bien cuidado. Volvemos a hacer hincapié en eso. Muy bonita también la plaza principal de San Martín de los Andes. Entonces realmente vale la pena conocer este lugar. El viento que se levantó. Verán que abundan estas traffic camionetas. Que son quienes traen a los turistas a pasar el día. Hay algunos paquetes que son full day. Para que visites esta ciudad. Y si no, luego tenés la alternativa de visitar Villa Langostura. Y de visitar San Martín de los Andes. Y hay otras personas que suelen hacer también la ruta de los Siete Lagos. Solo o acompañado con alguna de estas dos ciudades que les acabo de nombrar. Atención con esto. Porque esto sí que es lo típico, amigos. Bueno y acá tienen el típico cordero patagónico. Que en este caso es a la estaca. Esto que ven acá, que ya está un poco apagado, es leña. Lo agarran así, lo prenden. Y esto lleva horas de cocción. Ve que le ponen sal y se va desgrasando todo. Y queda súper tierno. Así que si vienen a la Patagonia, no se pierdan este plato. Esto en invierno es un lujo. Miren lo que deben valer estos anteojos. O como se llamen para hacer snowboard. Para hacer esquí. Para hacer lo que sea. Aquí pueden encontrar todo lo que necesitan para hacer deportes de invierno. De nieve. Miren estas botas. Y debe valer casi como el auto de Agus. Y miren bastones, palos o como se llamen para poder esquiar. Todo esto y mucho más podrán encontrar en esta ciudad que nunca deja de sorprenderte. Nos alejamos un poquito del centro para meternos en las calles internas. Para saber un poco cómo viven. Miren esta casita. Son dos casitas. Bien típicas de acá. Pero a mí me gustó esta. Que para mí la rompe. Miren lo que es esa casa de afuera. Es hermosa. Un barrio súper tranquilo. Obviamente lleno de árboles. Miren esta. Tiene todo abierto. Se puede ver el living. Todo súper cuidadito. Seguimos amigos. A ver. Una casa aquí que se vende. Que es esta que están viendo. Muy bonita. La compraríamos. Sí. La compraríamos. Pero no tenemos con qué. Miren. Así son las calles como les contaba Agus. Son calles amplias. Demasiado amplias. Para una ciudad de esta envergadura. Pero claro. Pero son casi todas mano y contramano. Miren eh. Casitas cada vez más pequeñas. Conforme te vas alejando. Conviven casas antiguas como esta. Con casas hechas a nuevo. O reformadas. Como las que podemos ver allí. Con madera. Mientras tanto. En las veredas. Este es el paisaje. Acompañados de árboles de un lado. De libustrinas del otro. Y esta vendría a ser la vereda aquí. En San Martín de los Andes. Bueno amigos ya nos fuimos de San Martín de los Andes. Estamos retornando a la ciudad de Bariloche. Con unas vistas espectaculares. Ustedes podrán ver. Pero tenemos una novedad para ustedes. Y llegamos al final del video. Gracias por haber estado acá. Esperamos que les haya servido. Y mucho. Y nos vemos la próxima. Chau chau.